Este es el momento en el que las autoridades de policía presentan en el comando del Departamento de Policía del Magdalena Medio a Diego Amaya, el hombre que se declaró culpable en la audiencia de haber asesinado a la médico Yolsabeth Durán. El mayor Alejandro Torres, comandante de la estación de policía Barranca Bermeja, entregó detalles oficiales sobre este homicidio. Los actos preparatorios que se hicieron en la búsqueda de información, en la recolección de muestras, que inician desde el momento en el cual se encuentra un vehículo, al parecer de la víctima, y se comienzan a acotejar toda esta serie de pruebas que se están recopilando allí, motivo por el cual en estas pruebas ya hace una labor muy importante nuestros técnicos de criminalística, la recopilación de cada uno de estos elementos materiales probatorios en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, se solicita una diligencia de allanamiento, se encuentran otra serie de evidencias y pues finalmente damos con el triste resultado del hallazgo de un cuerpo. Consciencialmente en esta residencia estaba recién echado, como se puede decir, un piso en cemento. Entonces todos estos son elementos materiales de prueba que necesitábamos descartar mediante la elaboración de algunas pruebas, necesitábamos descartar si había o no había. La defensa de Amaya en la audiencia alegó que el delito que se le imputa es homicidio agravado. Es una persona dedicada a oficios varios, aproximadamente 25 años de edad. Una persona ya, un juez de la República le dictó una medida de encarcelamiento, estamos ya en próximas horas ya para llevarlo a centro penitenciario. En la audiencia de legalización de captura le fue dictada medida preventiva.